¿Quién como Dios? Nadie como Dios Y después de Dios, nadie como María Nos ponemos en actitud de oración Muchachos, hoy primero de marzo Fiesta del Señor, lunes Arrancando con pie derecho Este mes, este mes de marzo Con el Señor vamos a arrancar Vamos a empezar este mes con Jesús En el nombre del Padre y del Hijo El Espíritu Santo, amén Gracias Señor Jesús por esta mañana Que nos das, que nos regalas Envía tu Santo Espíritu sobre nosotros Para que podamos comprender El Evangelio Esta palabra tuya, esta palabra Que realmente se hace acción Que siempre está actualizada Para nosotros por más que pase el tiempo Los años y los siglos Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María Tomadísima Esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María Tomadísima Esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María Tomadísima Esposa Amén Esta lectura es del Evangelio de San Lucas Capítulo 6 Versículo del 36 Al 38 Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante Porque con la medida que ustedes midan serán medidos ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esto es lo que nos dice el Evangelio el día de hoy ¿Qué podemos rescatar? Jesús es quien habla Jesús aquí nos está hablando Nos está evangelizando Nos está mostrando Diciendo muchas cosas Porque son muchas cosas que se tratan acá En primer lugar dice Sean compasivos Sean compasivos En otros textos dicen sean misericordiosos O sea compasión, misericordia ¿Qué quiere decir la misericordia? O sea que seamos Tenemos personas que por más mal que nos hagan Pues no les paguemos igual Tengamos esa misericordia Tengamos ese tino Para hablar Ese tino para saber tratar a estas personas Incluso acá dice Sean misericordiosos como yo soy misericordioso Es lo que dice Jesús O sea si yo soy Yo soy eternamente misericordioso contigo Estoy siempre a ti Siempre para ti A pesar de lo que me hagas Nos pide también de la misma forma que nosotros Igual hagamos Con nuestro hermano que está a nuestro lado Incluso que continúa O sea no solo subes a vallas Sigue subiendo más la vallas No juzgues y no serán juzgados Que importante es no juzgar No lanzar un juicio sobre una persona No criticar No señalar Dice acá No juzgues No juzgues Y no serás juzgado O sea no señales No critiques Y nadie también se va a señalar Y te va a criticar O sea se refiere por de En el caso de la casa Aquí hace alusión Al juicio Cuando nos toca comparecer frente a Dios No condenen y no serán condenados Dice acá justo No condenes Va subiendo la valla Primero sean misericordiosos Tengan paciencia Tengan empatía con el hermano Aunque sea un poco complicado Difícil Ahí sigue No juzgues No lo juzgues O sea no Mira pero él es así Entonces no lo juzgues No lo señales Y aquí no lo condenes O sea no condenes No termines de destruir No si él es así Él es así O sea no solo basta Que el juzgar es cuando tú lo piensas Tú lo juzgas dentro de ti Y el condenar es cuando ya Eso que está dentro de ti Que ya está procesado Asimilado Que ya está elaborado Lo sacas Y lo lanzas No si es así Y comienzas a condenar a la persona Dice no condenen Y no serán condenados Y ahí sigue subiendo la valla Perdonen Y serán perdonados Ya no solo es ser misericordioso Ya no solo es ser empático Ya no solo es ser paciente con el hermano Ya no solo es pensar Ay mira que insoportable que es Ya no solo es juzgarlo Mira pero él es así Y ya no solo es decir con él Pero porque eres así No entiendo No entiendo Debes cambiar Cambia porque eres así De verdad me desesperas Sino que ahora dice Perdona O sea sube más incluso la valla Y nos dice ahora que perdonemos Que perdonemos al hermano A la hermana Por más Daño que nos haga O que nos esté haciendo en estos momentos Que se está haciendo a ti Perdónalo Porque no sabe lo que hace También dice la palabra Cuando Jesús estaba en el huerto Cuando Jesús estaba crucificado Perdónalos Porque no saben lo que hacen También lo dice lo mismo Otilde lo dice ahora Perdónalo Porque no sabe lo que hace Porque si supiera lo que estuviera haciendo No lo haría O sea si realmente supiera lo que está haciendo Yo te digo ahora No lo haría Pero no lo sabe Lo ignora No se da cuenta No ve la gravedad de sus actos No ve más allá de lo que cree ver Nosotros si lo vemos Pero perdonemos Por más mal que nos hagan Perdonar Y Jesús continúa diciendo Den y se les dará O sea ya no suele perdonar O sea incluso Dalo O sea da Da ese perdón Da Da esa misericordia O sea da esa compasión Da tal vez algo material Da Algo espiritual Da consuelo Da compañía Así como Dios Te la dio a ti Tú también da Porque de la misma forma Como Dios es con nosotros Nosotros tenemos que ser Él es el ejemplo Él es la valla O sea él es el nivel de amor De misericordia De compasión De perdón Que tenemos que tener nosotros Entonces él es ese nivel No César es muy difícil Me está poniendo a Jesús como talla Claro Pero es ese nivel O sea si queremos Si queremos ser Otros cristos Aquí en la tierra Pues Tenemos que hacerlo De eso se trata Ser otros cristos Aquí en la tierra Den y se les dará Hay que dar Dar Y recibiremos Lo que dimos Incluso más Mira acá dice Se les dará Se les echará En su delantal Una medida recolmada O sea se les echará En su delantal No sé en tus manos No sé en tus cosas Lo que es tuyo O sea lo que es tuyo Una medida colmada O sea colmada Rebosante O sea al ras Al límite O sea se te va a llenar Completamente Mira colmada Apretada y rebosante O sea colmada Apretada Porque es hasta el máximo O sea completamente lleno Y al final rebosante O sea hasta el tope No va a quedar En un solo espacio Si no estar lleno Completamente va a estar lleno Incluso ahí termina Jesús Diciendo Porque con la medida Que ustedes miren Serán medidos Jesús Jesús es muy claro Jesús nos pide Que seamos como él Aquí ya está pidiendo Amén a sus enemigos En conclusión Amén a sus enemigos Recen porque Los por quienes Les persiguen No juzguen No mientan Siempre alegres No critiquen Que estemos de buen ánimo Que estemos O sea no ser misericordios Ser empáticos O sea realmente Ser personas de bien Esforzarnos Por querer Alcanzar Lo que Dios Ya nos lo dio Que importante es tener Un corazón como el de Cristo Que importante es tener Los sentimientos de Jesús Pensar como él Actuar como él Vivir como él Vivir como él Sentir como él Que importante es realmente Tener una vida O tratar de tener una vida Semejante a la de Cristo Somos hechos imagen Y semejanza de Dios La imagen la tenemos Nuestro rostro Nuestros rostros Nuestro color de piel La parte física Tenemos una imagen de Dios Y sabemos bien que una imagen Nunca va a ser igual Aquí tengo por ejemplo La imagen de San José San José no es igual aquí Esto solo es una representación Que nos hace ver Como más o menos Era San José Igualmente nosotros Nos muestra como más o menos Nos muestra como es Como es Dios en nosotros Porque somos imagen de él No somos iguales a él No lo somos Pero somos una imagen Cercana de él Y la segunda parte Semejantes a él También nuevamente retomo Lo mismo de nosotros No somos iguales Porque no lo somos Pero si somos semejantes Somos semejantes cuando amamos Cuando perdonamos Cuando no juzgamos Cuando no criticamos Cuando no destruimos Cuando no condenamos Cuando no matamos Cuando no herimos Cuando realmente somos misericordiosos Compasivos Cuando perdonamos Cuando tenemos paz en el corazón Cuando somos pacientes Cuando realmente sabemos hablar con las personas Cuando no solo sabemos hablar Sino que también sabemos escucharlas Ahí somos semejantes a Dios Como Jesús amó a su madre Como Jesús amó a su padre Como Jesús amó a sus hermanos Y les enseñó Cuando enseñamos Somos semejantes a Dios Ahí somos semejantes Cuando no somos semejantes Obviamente es cuando Juzgamos Condenamos Criticamos No perdonamos Cuando no somos misericordiosos Cuando somos tiranos Porque lo contrario de misericordia Es ser tirano Destructivo Asesino Destructor Ladrón Porque al final Estamos robando un alma Para Dios Al herirla Al romperla Al dañarla La estamos alejando de Dios Porque hacemos que se vuelva dura Insensible Y esta alma No es que no quiera ser mala Es que se vuelve así Porque es un corazón noble Y viene alguien con un corazón perverso Y lo daña Y lo destruye Y rompe Lo que Dios ha construido Ya no es Y esa alma Ya no es semejanza de Dios Incluso ya no es imagen Se deforma Todos nosotros somos víctimas de víctimas No seas tú Un agente de iniquidad Sé tú un agente de conciliación Un alma buena Un alma pura Un alma dispuesta a cambiar Seamos almas De cambio Almas de transformación Vida no es vida Si no se da voluntariamente Y aquí Jesús nos pide que la demos Voluntariamente Den 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 y se les dará O sea si termina Jesús diciendo Todo lo que Todo su discurso Muy bonito Muy elocuente Muy profundo Diciendo simplemente Simplemente ya Solo da Da Y se te dará Pero da cosas buenas Jesús pone la valla Den cosas buenas ¿Qué padre Si su hijo le pide un pan ¿Le da una piedra? Se cuestiona Ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más Dios que es bueno Dará cosas buenas a quien se lo pida Dice la palabra Jesús nos invita Hermanos Nos invita a un A un encuentro con él Yo te pido que Abraces su corazón Este es el tiempo del corazón de Jesús Y seamos misericordiosos Estamos en tiempos de pandemia Estamos en tiempos difíciles Tiempos de necesidad Tiempos de hambre Tiempos también incluso De algunas personas Que han Hemos perdido un ser querido Yo he perdido a mi hermano Así que chicos Que eso no sea motivo Para tener odio O resentimiento Para juzgar Para criticar Para ser amargados Para no ser otro Cristo Más bien que sea un motivo Fuerte Grande Para realmente abrazar Abrazar El corazón de Jesús Tenemos aquí un ejemplo Tenemos a María y a San José Dos ejemplos De dos personas Que decidieron decirle Si al Señor No sabían lo que iba a pasar No sabían Que cual iba a ser el desenlace Pero algo Algo si estaban seguros Que lo que estaban haciendo Era lo correcto Porque estaban movidos Por el Espíritu Santo Porque escuchaban La voluntad de Dios Porque Como dice la palabra Ellos dieron O sea Simplemente dieron Dieron su vida Su juventud Su amor Su entrega No juzgaron No criticaron Pero Señor Como es eso De que voy a ser virgen Voy a ser madre Como es eso De que mi esposa No Sino que realmente Vieron más allá Vieron más allá Y se dieron cuenta Realmente que sí Bueno No lo entiendo No lo sé Pero sé que Sé que viene de Dios Y porque viene de Dios Es bueno Yo también te pido ahora Que abracemos esto Porque este es un tiempo De gracia Y quedémonos con estos Hermanos Este es un tiempo De gracia Es un tiempo De esperanza Y de bendición Aunque no parezca Este es un tiempo De gracia No te desanimes Sigamos luchando Amando Y perseverando En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Tú mueras en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hermanos Y a ti que te dice El Evangelio Amén